La excelencia y la calidad son la base de cada uno de los programas que se transmiten a través de Iberoamérica TV, cuyo esfuerzo se ha visto recompensado ante un público iberoamericano residente en Europa, quienes se sienten plenamente identificados con nuestra programación, pensada no para un público local, sino para un público a nivel mundial. Somos Iberoamérica Ser iberoamericano es ser heredero de varias de las culturas más antiguas y sabias del mundo. Ser iberoamericano es sentirse orgulloso de formar parte de una mezcla maravillosa con el poder único de la creación constante. Ser iberoamericano es ser una persona que busca la igualdad de oportunidades para todos, que busca la libertad de pensamiento, religión, movimiento. Ser iberoamericano es ser orgulloso de su historia y de su futuro, construyendo en el presente. Yo también soy Iberoamérica. También somos Iberoamérica. Ser iberoamericano significa compartir una historia en común con las demás naciones. Por eso, cada uno de los miembros de la familia iberoamericana son tomados en cuenta a la hora de producir nuestros espacios. Desde los más pequeños de la casa hasta los adultos, satisfacen su necesidad de entretenerse y mantenerse informados con solo sintonizar Iberoamérica TV. Esa es nuestra meta y es a la vez el secreto de mantener nuestro liderazgo y permanencia como el primer canal latino en Europa hecho para ti. Soy de Iberoamérica. Soy de Iberoamérica. Soy de Iberoamérica. Yo también soy de Iberoamérica. También soy de Iberoamérica. Yo también soy de Iberoamérica. ¿Qué has dicho, Cindy? Que también somos de Iberoamérica. 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 Soy de Iberoamérica. Soy de Iberoamérica. Nosotros también somos Iberoamérica. ¡Somos Iberoamérica! Iberoamérica. Iberoamérica. Gracias por ver el video.